Música Buenos días a todos. Comenzamos esta rueda de prensa importantísima para este municipio de Granadía Bona porque evidentemente 500 años no se cumplen todos los días. Hablamos de la conmemoración del 500 aniversario del paso de Juan Sebastián Elcano y de Fernando de Magallanes junto a toda su tripulación y las cinco embarcaciones que estuvieron fondeadas en torno a la Montaña Roja. Y ese es un dato que es cierto, que aparece incluso en el propio diario de Antonio de Pigafeta que además fue uno de los supervivientes de esta expedición y que aparecía como Monte Rosso, es decir, la Montaña Roja. Además no solo fue una escala, concretamente llegó a Granadía Bona el 1 de octubre de 1519 y se prolongó la estancia durante dos días aproximadamente. Se cree que partieron a partir del 3 de octubre de 1519 ya rumbo para iniciar esa gesta de la vuelta al mundo, la primera vez que ocurría en nuestra historia y que por supuesto significa que es uno de los acontecimientos más importantes que se han desarrollado por parte del hombre. Si hoy lo fuéramos a comparar sería como ir a Marte y volver con los medios que existían en aquella época, es decir, hablo de Marte como el planeta. De hecho, para algunos ya fue la confirmación definitiva de que la Tierra era redonda. Ellos partieron de Salúcar de Barrameda en agosto de 1519, lo hicieron hacia Occidente y regresaron por el Oriente y por lo tanto ya lo confirmaron de una expedición de más de 200 personas. Al final regresaron en una primera llegada 18 tripulantes, luego los 13 que se incorporaron que estaban prisioneros por parte de los portugueses en Cabo Verde y al final pues fueron 31 personas las que sobrevivieron a este viaje inicial. De esas personas, cuatro se embarcaron en Granadía Bona y de esos cuatro uno también sobrevivió a esa expedición. Hablamos de el maestro Pedro, era calafetador, es decir, se dedicaba al calafeteado de los barcos que además aquí es una industria bastante importante en aquella época, en el siglo XVI y se prolongó evidentemente por la masa arbórea que teníamos y que Granadía Bona lo que quiere hacer en estos momentos es conmemorar ese acontecimiento que sea conocido por las poblaciones, es verdad que van a ser diferentes a lo largo de todo el mundo, diferentes actos, diferentes iniciativas durante los próximos tres años porque la expedición comenzaba en agosto de 1519 pero finalizaba luego en septiembre de 1522, por lo tanto se prolongó esos tres años. ¿Qué va a hacer Granadía Bona y por qué lo hace? En primer lugar porque forma parte de la historia y nosotros como ayuntamiento, como administración más cercana a la población tenemos como objetivo el poder comunicar los acontecimientos que son parte de la idiosincrasia de este municipio y que incluso forman parte de nuestro escudo municipal que es la enseña de todos los granadilleros y granadilleras. No es casualidad que la NAO Victoria esté en el escudo municipal de Granadía Bona porque fue la NAO la embarcación que finalizó y de hecho está en nuestro propio escudo. Y somos Villa Histórica, el título que obtuvimos en el año 2010 por el paso, entre otros acontecimientos, porque no solo fue ese pero sí el más importante de participar en un acontecimiento internacional y que ha trascendido, como vemos, con el paso de los propios siglos. Aparece nuestro escudo municipal, es el que nos ha otorgado uno de los requisitos más importantes para otorgarnos el título de histórica a nuestra villa y que hace el Ayuntamiento de Granadía Bona conjuntamente se encuentra en esta mesa el concejal de patrimonio que es don Freddy Doña Udita, la concejala de cultura pues una serie de actos para que la población conozca que por aquí pasó, además estamos muy a escasos metros de esa propia montaña roja hoy nos ha soplado un poco el viento también por eso lo hemos hecho en el exterior pero evidentemente es importante que se conozcan los acontecimientos históricos y más cuando han sido tan importantes para la historia de la humanidad Una de las actividades más importantes es la publicación este año de este libro por parte del Ayuntamiento de aproximadamente mil ejemplares para distribución y difusión de nuestra cultura y de este acontecimiento tan importante se publicará, es la publicación anual de este año en el que se ha presupuestado ya con anterioridad y se ha trabajado con tiempo para poder hacer esta publicación También pues hemos hecho diferentes actividades a lo largo del año como bien ha sido la ruta al ERE y también en la Feria del Deporte se hizo la primera travesía nado de Magallanes que también ha sido otra actividad importante y por ello se han preparado pues por parte de la Consejería de Cultura pues estas chapas pues para distribuir durante el ERE y también durante estos actos estos días que también los iremos distribuyendo a todo el público que quiera asistir a estas actividades El ERE ya giró en torno a la gesta de Magallanes y este año también hemos querido realizar una ruta teatralizada de Burka Teatro de la compañía Burka Teatro y ha trabajado anteriormente con el Ayuntamiento y la verdad es que la ambientación y la vestimenta son los ideales para este tipo de recreación aquí en el Médano lo vamos a hacer ya ellos han venido a visitar los diferentes lugares donde van a ambientar la obra de teatro va a ser al aire libre y será aforo, no es aforo, es entrada gratuita no hay que hacer inscripción ya que es una ruta en la calle en la que todas las personas que estén por aquí pueden unirse en diferentes puntos de la ruta también pues agradecer a don Sergio Alfonso Díaz pues haber elaborado este libro que tendremos el honor pues de presentar el próximo viernes aquí en el Malkubo invitaremos a todo el público a asistir también para que disfruten y conozcan de este historiador pues esta gran gesta que se ha realizado y que pone a Granadilla de Abona pues a nuestra villa en el punto de vista a nivel nacional como internacional ya que diferentes medios de comunicación se están haciendo eco de esta gesta a nivel incluso nacional que han venido y han preguntado incluso de centros escolares de otros lugares de España nos han hecho llegar pues su agradecimiento a la difusión de este acto y darles a conocer también a ellos las actividades que va a realizar pues es el ayuntamiento, tanto la Consejalía de Turismo y Cultura en este caso y la Consejalía del Patrimonio que dirige mi compañero Ramón Freddy Como decía el señor alcalde y mi compañera esto es un hecho histórico para Granadilla estamos conmemorando el 500 aniversario de esta gesta de Magallanes y Alcano y dentro de esta programación como decía el alcalde pues se está dando difusión incluso ya tenemos algún instituto y colegio que nos están pidiendo este material para ellos hacer en sus propios colegios e institutos también alguna exposición y alguna charla dentro del programa también el domingo tenemos una ruta que es algo que me concierne a mí desde la Consejería del Patrimonio Senderos y haremos una visita a la Reserva Natural de Montaña Roja la propia Montaña Roja con un guía oficial toda la gente que se apunte se le darán explicaciones y un poco de que fue la gesta de Magallanes y Alcano y también invitarles a ver la Reserva que es un lugar bastante bonito de este municipio y de este lugar del Médano yo creo que serán actos que conmemorarán bastante bien este centenario y que seguiremos difundiendo yo creo que a lo largo de los años pues seguiremos promocionando estas gestas y que Granadilla tenga la redundancia que tiene que tener con esto Bueno pues a disfrutarlo vengan todos, están invitados todas las actividades totalmente gratuitas como decíamos que no solo se van a prolongar a lo largo de este año sino que tendremos incluso el año que viene y sobre todo esperando que la UNESCO pues pueda dar un gran revulsivo a esta gesta y esperando que sea conocida ¡Gracias!